Música Que llevabas conversando me dijiste buen amigo Hoy 20 de abril, miércoles de la octava de Pascua El Evangelio nos recuerda uno de los pasajes para mí más hermosos que recuerdo en mi infancia Y con la música, con el canto, como es el de los discípulos de Maús De los más hermosos junto con la resurrección del Señor, por supuesto Bueno, esta historia hace presente una experiencia inigualable de oración Jesús viene silenciosamente, escucha atentamente Y luego arroja luz sobre la vida de esos dos que caminan desesperanzados La relación y la amistad crecen en el camino y al final concluyen una oración y una experiencia de intimidad Que hace que aquello que sintieron al verse sin el Maestro Les regrese la esperanza, les regrese la alegría Y como en otros tantos momentos de seguridad por estar cerca del Señor Surge esto de Quédate con nosotros Señor Porque atardece Y el día está por terminar Jerusalén es el lugar de Dios Es el lugar en donde Dios realiza sus promesas Y da la seguridad de un futuro de salvación y de plena alegría En cambio, Emaús Es un lugar de paso Es el lugar que representa la tristeza, el abandono, la desesperanza Estos dos hombres salen del lugar de Dios Y se dirigen a la soledad Al abandono, la tristeza de haber perdido a aquel que les entregaba esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios El Señor dice a los dos discípulos que van caminando Emaús Que Cristo debería sufrir y al tercer día resucitar de entre los muertos Y es que no era necesario que Cristo sufriera y así entrara en su gloria La alegría de haber descubierto que Cristo había resucitado Evitaba preguntas como ¿Por qué? ¿Por qué el inocente tenía que sufrir? ¿Por qué Cristo debía sufrir? ¿Por qué la pasión tenía que preceder a la resurrección? El Evangelio es un informe de la ley de la cruz Que locura y escándalo Era sólo aceptable a la luz de la fe El mensaje El mensaje de Cristo y sus demandas Serían nada Si el mismo Cristo no tomaba sobre sí los sufrimientos humanos Es este el camino que cada uno de nosotros hacemos en muchas ocasiones Especialmente en nuestras oscuridades En nuestros momentos complicados, difíciles en la vida Pero llegado el momento Logramos abrir nuestros corazones y descubrimos al resucitado Llamándonos a recuperar la esperanza Llamándonos a recuperar la alegría Las ganas de dar testimonio de su amor Así es que Volvemos A A ser presente Cada día En el caminar Lo que Jesús Nos recuerda Ha resucitado Feliz Pascua de Resurrección Y me detuve asombrado A la vera del camino No sabes lo que ha pasado Ayer en infierno Salí O O O O O O O O O ¡Gracias!